Hola amigos, bienvenidos nuevamente. El día 20 de abril, un creador de UGCs, nos traerá, el accesorio de la corona de Abisal, completamente gratis para todos nosotros. Pero aún no nos revela, ni la hora, ni la cantidad de copias que estará disponible. Pero en su Twitter, aún se determinará la cantidad de copias que se lanzará. Esto dependerá de la cantidad de likes, retuits y seguidores que tenga. Estaremos atentos a su Twitter. Cualquier información de este accesorio, lo estaremos haciendo saber, lo más pronto posible. Si deseas puedes unirte a nuestro Discord, para más información sobre este y otros accesorios completamente gratis. También estamos en vivo, todos los días, vía streaming por YouTube, para las cuentas regresivas, de cada nuevo accesorio disponible en Roblox. Si les gustó nuestro video, no se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal, y por último activar la campanita, para más noticias de accesorios completamente gratis. Eso fue todo amigos, hasta la próxima.